Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Flora Sky Y aquí estamos en T-City En el episodio anterior cambiamos el T de Puria por un Detector Y con ello podemos quitar lo que esté bloqueando el gimnasio Imagino que será un Kecleon Algo invisible bloquea el camino ¿Quieres utilizar el Detector? Ahora parecerá un Kecleon, ¿no? Un poco invisible se ha vuelto completamente visible Ah, pues nos ataca El Pokémon asustado ha atacado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Había ahí un Muzki Delante de mis narices, tío Joder Eso hubiera podido ser un Pokémon de agua Me cago en todo Y por cierto, mi Poliwirl todavía no va a evolucionar Todavía no va a evolucionar porque No tengo una piedra de agua Uh, ha aguantado ahí un buen golpe Bueno, tenemos a Muzki Tío, es que estoy a putos cuadros No sabía que era un Muzki Pero me puede interesar pillar uno con buena naturaleza Quizás si es manso Venga bien A ver Agitado, no No me gusta porque Tiene tal y especiales también Así que no Pero es que en serio, tío Estoy Que no me lo puedo creer O sea, no me puedo creer Que me haya pasado a mí esto Bueno, no voy a dejar un Pokémon en el PC Porque Si no, es que no hacemos nada Store Dios, pero es que Mira que poner ahí un Muzki Delante de Estoy a putos cuadros Y además podemos a Poliwirl al principio, ¿no? Bueno Hipnosis Y Surf A ver si es suerte Y lo pillo con una Great Ball Bien He podido hacerme Con ella Con la Super Ball Firme Tampoco me gusta Porque Baja el ataque especial A ver si está Hace suerte ¿Lol? ¿Surf hace flinchear? La leche Tío, que tiene Me cago en mi vida Tiene derribo Y con eso pues se ha quitado la vida Básicamente Hipnosis No podemos dejar que esté despierto esto Bien, la Super Ball funciona Y a ver De qué naturaleza nos sale Afable No sé No me termina de convencer Estúpido derribo Es que este ataque Jode muchísimo Cuando quieres pillar Un Pokémon chungo Y se suicida Picarro Tampoco me gusta Lo mejor sería Manso Pero se ve que yo No soy De las personas Que tienen suerte Cuando pillan A los Pokémon Tampoco Debo suponer Que le subiría La defensa especial La naturaleza Porque Ese surf Lo aguantó Muy bien Raro Dios tío Esto ya Va a parecer más Un episodio De atrapar a Muski Más que de gimnasio Se ha puesto duro Este Muski En serio No Osado Tampoco Tampoco quiero Que sea osado No quiero que le baje Ninguno de los Me cago en la leche Ninguno de los ataques Me cago en la leche Tío Van de a dos veces Que te lo cargas Poliwears Utilizando Furfi Dándole un crítico Bueno A ver si ya consigo Hacer esto Porque ya Me estoy empezando A calentar Tío Ahora se está escapando De todas las Ball Es que así no hay forma Pero que le pasa A esto No hay Dios Que lo pille Ahora ¿Por qué es tan duro? Madre de Dios Santo Y ahora resulta Que es una naturaleza seria Mira Es que esto ya Es una mofa Macho Vaya forma de resistir Que tienes Estupido Pokémon Ala Otra vez Cauto Tío Que no Quiero haber pillado Más Superball Pero es que yo no he esperado Esta mierda No sé Tío Es que no me convence Me gustaría que fuese Naturaleza Mancha Freiría la leche Pero claro Es que es mucho pedido Macho Y es que ahora se escapa Buf Macho Este Moose Keep Nos está dando más guerra Por el amor de Dios A ver si ya me hago con él Miedoso ¿Quién coño En su puta vida Ha utilizado un Swampert Miedoso Es que modesto aún Pero miedoso Miedoso Venga hombre Por Dios Es lo puto peor Hombre Joder macho Casi le lanzo la Master Ball ¿Y si pruebo con la Maya Ball? Bien Pude pillarlo con la Maya Ball A ver Ahora sereno Tío ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? Bueno Ya me estoy empezando a cansar No Modesto tampoco No quiero que sea Ni firme Ni modesto Es que es mucho pedir Una buena naturaleza Por lo visto Es demasiado pedir Al menos la Maya Ball Va muy bien O sea Ya pillé aquí Obre a la primera En Pokémon Zafiro Cuando lo juegue Hace mucho tiempo A la primera Yo creo que tuve ahí Un poquito de suerte La verdad No Flojo no Tío Es que esto es la leche Esto es que es la leche Tío Vaya forma De empezar Es que Urano No me gusta Madre de Dios Madre de Dios Esto se me va a hacer eterno Esto es que es una puta locura Hombre de Dios Cuando consigo que sea de naturaleza Mansa Es que voy a tirar voladores Tío Voy a tirar putos voladores Ahora Alegre Tío Que será lo siguiente Que será lo siguiente Es que ya Me estoy cansando Imaginad que ahora me sale Shining en una de estas Sería gracioso Bueno Vale Me lo quedo así No Prefiero que sea Más bien ofensivo Otra vez firme Tío Es que cuando voy a tener Un poquito de suerte Yo Esto es que es la leche Hombre Esto es que es la leche ¿Por qué tengo tan mala suerte Con un mal tomuzki? Es que yo no me lo puedo creer Macho Es que no sé duerme No doy ni una Bueno Vamos a ver Nada Esta Bashful Me parece Estímida Estímida Otra neutral Que no lo he dormido Tío No me he dado cuenta De que no lo he dormido Madre de Dios Como estoy Bueno Dócil Tampoco Tío Es que esto es una mierda Bueno Vamos a ver Este No Tampoco quiero que sea activo Es que es un puto horror Me está calentando Bastante Tío No quiero que sea uraño Voy a ahorrar que sea saini Antes de que sea De buena naturaleza Lo digo en serio No No quiero naturalezas neutras La fuerte no Quiero que sea De naturaleza Mansa No Alegre no Tío Es que esto es la leche Llevo ya Un buen rato Haciendo esto Y nada Ni modo Es que no 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 hay forma Dios tío Mira Me lo voy a quedar así Brave Aunque se utilice Más ataques especiales Me lo quedo así Brave Es que es una puta locura Voy a dejar En el PC De momento A mi muskip Todavía no estoy seguro Si lo voy a entrenar Ya sé He gastado un montón de tiempo Por un pokémon Que no sé Ni siquiera Si voy a entrenar Madre de dios En fin Entre más acciones A ti Y city No sé Ni siquiera De qué tipo es Ey ¿Qué tal Te va? Futuro campeón Lex El líder de gimnasio De arcipo Y si es un maestro Es un maestro Como tipo agua Vale 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 No han cambiado Nada por lo visto Y para llegar Hasta Galano Y para llegar Hasta Galano Un suelo Gélido Estorbará Tu progreso Exclusa Lo siento Pero eso Es el único consejo Que puedo darte El resto Lo tienes Que averiguar Tú mismo Puedo combatir Con Pokémon Realmente raro Si quieres No tengo ningún problema Tío No tengo ningún problema Mmm Con toda esta mierda No le he puesto La moneda A muleto No le he puesto La moneda A muleto A una dis Pokémon Pero bueno En fin Sea como sea Vamos a darle La moneda A muleto A Sparky Por ahora Y es que Poliwirl Aquí no va a poder Hacer casi nada Por desgracia Aquí abajo habrá Sí Están las entrenadoras LOL Puedo meterme aquí Increíble Me sé más o menos Los puzzles Pero es que quiero Como hacer También contra Las entrenadoras Que hay En el piso De abajo Así que Me tendré Que dejar Caer aquí Vaya Parece ser Que ahora Hay tanto Entrenadoras Como entrenadores Mmm Parece ser Que si no Me tiro Desde cierto lugar En el piso De arriba No puedo hacer Que algunos Comedios sean Dobles Porque me vi Los entrenadores Antes El gimnasio Pokémon Con nivel alto En la región De joven Ese es el gimnasio De Tis En el diálogo De Conce Sin embargo No Pusieron Tis Pusieron A Recípolis Suntopoli City Bueno De momento Sparky Lo hace bien A ver si Hacemos No Ni de broma Iba a hablar Que fuera Un combate Doble Doble Vaya Vaya Parece que El líder O la líder Se llama Arabi Claro No también El nombre De Galano En el primer Diálogo Por cierto No se si le llame Juan En vez de Galano Eso no tiene Nada que ver Has venido Desde muy lejos Pero no Verás Arabi No se pierdes Contra mi Y ahora dos Bueno 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 Estos Pokémon Es que son Pan comido Para mi Sparky Simplemente Les hago Un impastruno Y ese van a Tomar por Juan Me temo Que aquí Sparky Se lo va a hacer Casi todo E Infernape No va a poder Tener mucho papel Por ejemplo Bueno Agarón Desde luego Sé que no lo va a tener Le voy a dar El reparto de experiencia A ella Un grafil planeo A través del hielo Sin cruzar Ninguna línea Un entrenador Que haga Esa actuación Sería una belleza Elegante Carbaña A ese le tengo Tengo que dar Un impastruno Porque Me jode con vientos Que hay este Sarpido igual Suerte que estos Pokémon Tienen unas defensas De risa Y te los puedes cargar Con cualquier golpe Super eficaz Son puros cañones De cristal Bueno Última entrenadora De esta parte Entreno de Pokémon Junto a Anagi No crees que soy fácil De derrotar Clamperl Un otro no Y Corfish A este me lo cargo Simplemente con un impastruno Floatzel Es una pena Ahora mismo No tener Otros Pokémon Que va a hacer gran cosa Pero bueno Voy a sacar a Garton Es que tampoco Quiero farmer solamente A Sparky Que quede luego Ahí súper Nivelada Y el resto Todo es por debajo Tampoco me gusta eso Quiero que todos mis Pokémon Tengan un poquito De protagonismo Aunque A Aron Me temo que no Va a poder tenerlo aquí Es una lástima Pero bueno Garchomp Aunque no sea De tipo eléctrico Ni planta Puede hacerlo bastante bien Es un Pokémon Más gente fuerte La mirada de Anagi Llevando un combate Su belleza Me obligó A ser una entrenadora Azumeril Por suerte aquí No es ese tipo de Adai Le puedo hacer enfado Pero no es así resiste Es que es Es un Pokémon tocho Tiene un montón de PS Y unas defensas Bastante Decentes Vaporeon Otro que es tres cuartos De lo mismo Es un poco Menor resistente Pero Por la vida física Quiero decir Pero tiene mucho más PS Pero bueno Escavarlo A 8 pedazos Debería Enseñarte Lo duras que pueden ser Las batallas Me temo que tú No vas a poder enseñarme Eso con un solo Pokémon Vamos con Garchomp Y ahora Aire afilado Ha aguantado el aire afilado Pero esto ahora no lo aguanta Este Enfado Por ahora Vamos bien Ahora habrá que ver Cómo es el líder O la líder Aragi me suena más A chica No sé Pero todavía no he visto Al líder O la líder Así que A ver Este se puede hacer Un poco complicado Es una chica Sin lugar a dudas Ya decía yo Bueno Por ahora Este puzzle Lo estoy haciendo Bastante bien ¿Puedo hacerlo así también? Sí Puedo Puedo haber pisado Los dos cuadros Así Haber hecho esto también Da igual Ahora hay que matir Con el líder Aragi Voy a darle una limonada A mi Garchomp Por si acaso Déjame preguntarte ¿Lo sabías? Bueno No debes ser tan recatada Puede que seas Un entrenador Fuerte Empecemos el combate ¿Te parece? Te enseñaré el encanto De los Pokémon De tipo agua Una gran ilusión De agua Esculpida por mis Pokémon Y por mí misma Bueno Séptima medalla ya Habrá que ver luego Dónde está la octava Sin embargo Y sí Efectivamente es una chica O sea Estaba claro Bueno Quagsire Contra este no podía hacer nada Con Anfar De todas maneras Puede ser un poco Duro Así que vamos primero Con Garra Dragón Y otro golpe igual Pues ya puede vencer A Quagsire Tiene restos No Es una Bahia Cidra Pero yo creo que La Garra Dragón Basta a este punto No, yo creo que basta Para vencerlo Ha bastado Sí El siguiente es un Vaporeon Contra este no Me la quiero jugar Es que imaginaos Que tuviera algo Como Rayo y Elo Podría armar Parda A mi Garchomp Y no es plan Bueno Puño otro uno Para este Vaporeon Ha resistido Ha resistido Con dos pesas Y una buena defensa Especial Pues Como no lo va a resistir Y ahora utilizará Y ahora utilizará después Un resto Un resto seguro Voy a poner la pantalla luz De este Excavar No me protege Pero Tener la pantalla luz puesta Me puede servir Más adelante Excavar no me ha hecho Mucho daño Evidentemente En fin Ahora Raggy Utiliza una hipercoción Se come un Impastrueno De mi Sparky Y eso Le quita casi la mitad De los PS Pero no me importa mucho Porque ahora El siguiente golpe Va a ser el definitivo Vamos con Puño Trueno Y eso sí que no lo resiste Aún me quedan Dos turnos De pantalla luz Y lo puedo aprovechar bien Empoleon Ya sé que puedo sacar a Sparky Y derrotarlo Fácilmente Pero ¿Por qué no aprovecha la pantalla luz Y saca a Firestarter Y así tiene un poquito De protagonismo En un gimnasio En el cual está En clara desventaja Con una pantalla luz No hay forma De que me derrote En un solo golpe Aunque bueno Con Agajarro Puedo acabar el combate De un golpe Así que ¿Qué más da? La pantalla luz Al final No me va a servir de nada Pero bueno Es que da igual Ese turno No iba a desperdiciar De otras maneras Wailord Ya sé que puedo utilizar a Sparky Pero Quiero farmear también A mi Egan Y lo mismo Aquí a lo mejor Aprovecho la pantalla luz Pues no Al final la pantalla luz No me ha servido De nada En absoluto Pero bueno Me cargo a este Wailord Y a ver Cuál es el Siguiente y último Pokémon Starly No tengo ahora mismo Ganas de Descargarme con Infernape Ni con Garchomp Bueno con Infernape Desde luego que no Porque Tiene total desventaja Garchomp Tiene una oportunidad Pero es que si tuviera Rayo Yellow Me fríe Bueno Me congela Mejor dicho Contra este no me la juego Voy a sacar a mi Sparky Bueno Ese Ese Kiko Me ha quitado ahí un cacho Pero no me importa Porque ahora con Puño Truno Reviento hasta a mí Contra este no me queda Otro remedio Que quedarme Star Raptor Tampoco es muy Fiable No le puede hacer mucho daño Y un Para ello Por favor no lo revienta Eres el ganador De ti Siento el Resplandor brillante De habilidad Que superará todo ¿Quieres que te preste Mi traje? Esto lo decía Galano Pero si ya no va De traje Va de uniforme De profesora Solo era Una broma En lugar de Mi ropa Te daré esto La media de lluvia Bueno Pues ya tenemos La media de lluvia La media de lluvia Tener la media de lluvia Aquí me parece que hay una rata Debería de ser Enhances O Sol Enhanced Pero es que Sol Enhanced No tiene sentido Bueno Tener la media de lluvia Aumentará El ataque especial Y la defensa especial De los Pokémon Esta medalla También permite El uso de La M O Museo Fuera de combate Y para que nunca Olvides El combate Que hemos compartido Toma esto La M T3 Esto es Hidropulso Si no me equivoco La máquina técnica Que te acabo de dar Contiene Hidropulso Usándolo A menudo Confundirás Al rival Con ondas Ultrasonicas Bueno Pues ya está Otra media Más conseguida Para la colección Ahora Bueno Fuente nos queda una Y todavía no sé Dónde está Ahora sale aquí a Gagi Lo siento pero Ha habido una Vería en mi laboratorio Mi laboratorio está lleno de Pokémon de tipo eléctrico Así que necesito tu ayuda Tienes que ir ahí Y apagar el generador El generador Ha estado un poco loco Se está volviendo inseguro Mis compañeros de trabajo Están asustados Debo ir ahí ahora El laboratorio está en la ruta F Nos vemos más tarde Pues La ruta F ¿Dónde estaba? Vamos a mirar aquí En el bajo de foil ¿La visite siquiera? Ah Sí, exactamente Exactamente La visite Y con esto Llegaremos a Surrenstown Tal vez ahí es donde Este El último gimnasio Me he visto a saber Pero bueno Por ahora Vamos a ir Dejando esto Vamos a ir A correr mi equipo Y ya voy a dejar Aquí el episodio Uff Pues nada Ya vamos Comenzando el juego Estamos ya cada vez más cerca Del final Ahora habrá que ver Si hay post Y ahí mide más Y legendarios Bueno amigos Pues esto ha sido todo El episodio Espero que este episodio Os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima